En el telebachillerato de la comunidad del castillo en Jalapa, Veracruz, los alumnos reciben clases sobre cubetas de pintura y tablones, sobre los ladrillos o en el mismo suelo. Los estudiantes comparten este pupitre que montan todos los días con dos cubetas de pintura y un tablón. A decir de la administración de la escuela, hace unos meses ante el incremento de la matrícula escolar hubo necesidad de construir una nueva aula con aportaciones de los padres de familia, pero ante la falta de fondos la obra está suspendida. Desafortunadamente tengo mis compañeros maestros que han estado tomando o dando más bien sus clases con los alumnos en áreas no adecuadas para los jóvenes, es decir, bajo de un árbol o dentro del mismo salón, pero ocupando blocks, ocupando cubetas, improvisando bancas, vaya, ese es el gran problema que tenemos ahorita. Pero como somos muchos alumnos, pues en un salón chiquito no cabemos y nos cuesta mucho trabajo, bueno, hasta aprender las clases que nos dan los maestros. Los padres han recurrido a las dependencias municipales y estatales donde les han dicho que será hasta el nuevo cambio de gobierno que pueda llegar el mobiliario y por lo tanto los chicos tendrán que seguir estudiando en el piso. Tenemos por ejemplo este licenciado Américo Zúñiga que es precisamente para bancas, para la barda, tenemos ya con el material y todo lo que nos pidieron, tenemos esta la profesora Nelly Reyes López que también para bancas y nada más nos van dando largas, pero no nos dan una respuesta. Además de las faltas de bancas, esta escuela ha sido saqueada en tres ocasiones debido al mal estado de la barda que rodea la institución. Con uno, José Manuel Alor.